Cuando un hombre me gusta, me gusta, me gusta mucho Sin palabras le digo, lo que yo siento Que utilizando el lenguaje de lo bonito Saben todos los hombres que no les miento Cuando un hombre me gusta, me gusta, me gusta mucho Yo con el abanico le digo, le digo así Cariño, cariño mío, cariño Yo estoy pegando Por culpa de tus detenes Los velos me están matando Es que te quiero de veras Y no me vas olvidando Cariño, tengo algún beso Cariño, me dan un ritmo Y no comprende Las señas de mi abanico Si me desprecias, me muero, me muero De un artículo Que me gustas, me gustas Cariño, me gustas mucho Cariño, me dan un ritmo Cariño, me dan un ritmo Cariño, no olvides nunca La señas de mi abanico Cariño, me dan un ritmo Cariño, me dan un ritmo Cariño, me dan un ritmo Cariño, me dan un ritmo